A casi un mes de que se lleven a cabo las elecciones del próximo 2 de junio, Elizabeth Sánchez González, presidenta del Instituto de Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, fue inhabilitada por el presunto desvío de recursos. Por este hecho, denunció persecución política y administrativa en su contra. Cuando se habla de desvío de recursos, inmediatamente se piensa que alguien tomó dinero para utilizarlo de manera personal. La propia resolución del Tribunal Administrativo dice que no hice uso de recursos de manera personal. El fondo de este asunto y de todos los procedimientos administrativos que ha iniciado el encargado despacho de la Contraloría, pues son claramente fuera de toda normatividad. Señaló la utilización a modo del Tribunal de Justicia Administrativa y Combata la Corrupción del Estado de Oaxaca para obstruir el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Cabe señalar, el encargado del despacho de la Contraloría, del despacho del YEPCO, Salvador Cruz Rodríguez, ha intentado en cuatro ocasiones removerla del cargo desde el año 2023. Yo regreso el día 24 de abril a mis funciones como presidenta, sin embargo, inmediatamente se me notifica otra inhabilitación. El juez de distrito mencionó, manténganse las cosas en el estado que se encuentran, sin embargo, esta resolución que emite el Tribunal Administrativo, pues está violando claramente esa resolución. Por su parte, activistas en Oaxaca condenan el arresto domiciliario y suspensión del cargo de la primera mujer zapoteca designada por el INE para presidir el YEPCO, tras el dictamen del juez Jorge Armando Toledo Félix, luego de que la unidad de medidas cautelares determinó prisión preventiva. Lo lamentamos enormemente porque no vemos este hostigamiento, este acoso hacia otros titulares que han cometido de verdad barbaridades. Ni un tribunal ha dicho que ella, exclusivamente Elizabeth, se haya robado el recurso, ningún tribunal. Yo sé que en las instancias ya federales yo voy a ganar estos juicios porque además están muy mal integrados. Cristóbal Reyes, Fuerza Informativa, Azteca.